Sí, un nuevo año donde terminamos la colonia, todo un mes, arriba de 80 gurises, por lo que tuvimos que incorporar más profesores, porque el cupo que tenemos por el seguro es de 20 chicos por cada dos profesores, así que bueno, incorporamos más profesores para que ningún chico se pueda quedar sin disfrutar de la colonia. ¿Esta colonia arrancó qué día? Arrancó el día primer lunes de enero y termina el viernes, digamos, fueron cuatro semanas, el mes completito, todo enero, así que bueno, ahora a seguir con las otras actividades. Vos hablabas de que es una colonia para los chicos, 80 chicos, acá en Pueblo Belgrano, que decías que el incentivo quizás es la pileta, pero que hacen otras actividades, tanto deportivas como recreativas. Uno ve que hay muchas direcciones del municipio de Pueblo Belgrano que trabajan en la colonia. Sí, por suerte sí, vienen todos. Como todo lo que hacemos, digamos, nosotros un trabajo en conjunto que se hace, fueron las directivas que tenemos de Mauricio, de que todo lo que hagamos sea en conjunto con todas las áreas y a los chicos darle lo más posible. Ya te digo, no solamente pileta, los más chiquititos tenemos una profesora de inglés, donde cada tanto les hace palabras en inglés, ya van aprendiendo. Contratamos muchos profesores que son chicos estudiantes de educación física, así que ellos ya los entrenan deportivamente y acá podemos sacar futuros atletas para los evitas. Hoy uno vemos que hay mucha familia, ¿es normal que la familia acompañe a los chicos a la colonia? Siempre. El cierre de la colonia es siempre con actividades junto con los padres. Por eso incorporamos acá con Pablo, que está encargado de la tercera edad, todo lo que son los adultos mayores. Todos los años cerramos. Colonia infantil, adultos mayores y tenemos los padres. Así que ya, bueno, actividades todos juntos. Dentro de un rato una pancheada general y terminamos, como siempre, con una superguerra de espuma, donde disfrutan tanto, sea los papás como los abuelos como los chicos. Pablo, lo decía Gustavo, estás a cargo del área de la tercera edad de la Municipalidad de Polo General Grano. Aproximadamente, ¿cuántos adultos mayores participaron de la colonia este año? Hola, buen día. Y hoy calculamos de alrededor de 45 o 50 adultos mayores. Hoy tenemos la participación de la mitad, porque el viernes se complicó, hay muchos de vacaciones, pero hemos superado, hemos casi duplicado la cantidad de participantes. Uno normalmente, cuando habla tanto con Gustavo como con Davico, ellos hablan de que todos estos eventos que tienen que ver con desarrollo social son una inversión para el municipio, no lo consideran un gasto. Seguro, seguro, seguro. Es importantísimo el apoyo de Mauricio Intendente. Y bueno, con Gustavo estamos constantemente trabajando en conjunto. Y sí, es el futuro de nosotros. La atención hacia el adulto mayor para nosotros es un importante reto y estamos muy felices de hacerlo. Más allá de la colonia, tanto en cultura y deporte como en la tercera edad, uno ve que organizan actividades durante todo el año. Sí, bueno, nosotros aprovechamos este tiempo de colonia para incentivarlos para los próximos Juegos de Vita. Si bien se sumaron todos los talleres, estamos haciendo yoga, zumba y todos los profes que están de cultura y deporte, sí, es un incentivo para seguir potenciando el área de adulto mayor, tanto como los jóvenes de Polo Verano. Bueno, don Hugo, ¿usted es el campeón entrerriendo de Tejo y pertenece? No, perdón, de Tejo no, de Orientación. Usted es el campeón entrerriendo de Orientación. Exactamente. ¿Y pertenece a lo que, digamos, está incluido en el programa de adultos mayores del Pueblo General Belgrano? Claro, claro, claro. Sí, gané el departamental del Pueblo Belgrano y después entramos en el provincial, que también lo gané. Bueno, para un adulto mayor, las actividades que se organizan en las áreas de la tercera edad, ¿es como que le dan incentivo para seguir haciendo cosas, digamos, no quedarse sentado en su casa? Exactamente. Yo digo que pueda participar, lo mejor es participar, Vitu. Que lo hagan, que lo hagan. Es bueno, es bueno para todos, la mente, todo. Bueno, nosotros lo vemos que están participando hasta con los chiquitos de la colonia de vacaciones. Sí, 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 hacemos lo que podemos, también llegamos, ¿viste? Por lo menos, qué sé yo, nos divertimos. ¿Cómo es esto de, bueno, compartir todos los días con los adultos mayores en una colonia? ¿Se generan vínculos que por ahí antes no había, digamos, amistades nuevas? Exactamente, exactamente, sí. Uno conoce gente, Vitu, se hace amigo. Digo, hay un hombre que vino de Buenos Aires, ¿viste? Que anduvo melodeando ahí por la plaza, y un día lo invitamos a jugar al tejo, se arrimó, después de ahí ya nunca más nos separamos. Y somos amigos, amigos, amigos. Vos, Mauricio, cierra la colonia de vacaciones, tanto de la infantil como de la tercera edad, campólogo general Belgrano, que es ya una tradición esto. Sí, bueno, fue una de las medidas que cuando asumimos en el 2015 decidimos hacer esta colonia, que la verdad que es un grato momento de distracción y dispersión, tanto para nuestros adultos mayores como también para nuestros gurises. Aparte, estos momentos recreativos son muy importantes para el pleno desarrollo, es decir, para el crecimiento de ellos. Y bueno, ni hablar para los adultos mayores que pasan un momento importante donde toman mates, juegan al tejo, aprenden a nadar, aprenden a cantar, bailan, juegan al fútbol, todos los deportes habidos y por haber, o casi todos los practican acá en conjunto. Y aparte siempre hay mucha conexión de distintas generaciones, tanto los chicos como los... Hoy viene el cierre de espuma y todo, así que hoy hacemos... Como es, y bueno, la verdad que este es el quinto año donde termina la colonia y bueno, estamos muy contentos de que cada vez vengan más vecinos, más ciudadanos a compartir este momento tan histórico, que es el cierre de colonia. Sí, histórico y mojado. Volviendo, 80 chicos, 50 adultos mayores, un mes de actividades. Ustedes más allá de la obra pública le ponen mucho de la gestión a lo que es la parte de desarrollo social y para el vecino de Pueblo General Belgrano, uno lo nota por los distintos programas que tienen. Sí, bueno, la verdad que es muy importante el... Como te digo, el trabajo de desarrollo que hacemos... Que hacemos intergeneracional, que esa es la palabra que hoy no me salía, es muy importante porque tenemos abuelos que por ahí viven solos, que vienen y están con hijos, con mi hijo, con los nietos, o con gurises de todo el barrio, y se termina siendo una familia muy grande, porque después los ves el domingo en la plaza también compartiendo mate, y compartiendo... Creo que eso en una sociedad es muy importante, la comunicación intergeneracional, y nosotros como Estado apoyando eso, y sobre todo la cultura y el deporte que saca a los chicos de la calle, y bueno, y obviamente por una cuestión de salud. Y es un beneficio, desde donde se lo mire, muy positivo para la comunidad. Como decías vos, la obra pública es importante, pero esto también creo que son las bases de una sociedad. Uno lo nota acá, porque veíamos que los abuelos con los chicos, como decías, compartían actividades y demás. ¿Se tiene pensado seguir los cuatro años que quedan con este tipo de actividades? Sí, totalmente, y la idea es ir incrementando y acrecentando, y también ir planificando para otras etapas del año también este tipo de actividades que unen al pueblo. Entonces sí vamos a seguir, aparte nosotros siempre fue una propuesta en el 2015, y bueno, es la primera vez que Pueblo de Grano tiene una colonia, no hablo de este año obviamente, sino de que asumimos, y va a ser una política sostenida en el tiempo, y ojalá que los intendentes que vengan, que lo sigan haciendo, porque te reitero, es muy productivo, muy beneficioso para la ciudad, y lo más importante en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, une a todos los estratos, a todos los estamentos, y a todas las personas de tercera edad, como también a los gurises a partir de tres, cuatro años que viven en la colonia. Uno lo ve cuando viene a Pueblo de Grano, un pueblo chico que está muy comprometrado, y esta es una manera de lograr o intentar que Pueblo de Grano sea una gran familia, no solamente un pueblo. Totalmente, ya Pueblo de Grano, si bien el término Pueblo es parte del nombre, en algunos años va a ser una ciudad, ahora empiezan obras muy importantes, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que va a ir siendo, en unos años va a ser una ciudad, Pueblo de Grano, y queremos que se mantenga eso, esto del vecino, independientemente de los colores políticos, pero del vecino, no importa la edad, no importa el estrato social, no importa, todos unidos siempre trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de todos, porque el aporte que ellos hacen es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de cualquier comunidad.